¿Qué pasa si el problema de la selección nacional es un problema de entrenadores? ¿Qué pasa si el problema de la selección nacional es un problema de entrenadores? El desarrollo que es deficiente en el fútbol mexicano es lo que frena el futuro de la selección nacional y del fútbol representativo de nuestro país. Podemos cambiar de técnicos, el problema no está en la parte alta de la pirámide, el problema está abajo, está en ese trabajo callado que se tiene que hacer pero que no va a dar resultados en el corto plazo. Hoy mediáticamente generamos expectativas sin entender que la selección está para unas cosas pero para otras no y cuando no llega a esas otras para las que no está preparada pensamos que correr al técnico es lo mejor o se hace eso para que la gente reaccione de que se está haciendo algo y a partir de ahí se vuelvan a generar nuevas esperanzas que se van a volver a ver defraudadas. ¿Por qué? Porque el nivel es una cosa y lo que pensamos que puede lograr la selección es otra. Por eso siempre nos defrauda la selección porque creemos que puede llegar más lejos de lo que realmente puede llegar. Traigan a Escolari o al que quieran, las consecuencias al final serán las mismas. Y hoy estoy aquí en Chevrolet Tic invitándole para que se estrene una Veo 2024, este vehículo maravilloso que se puede llevar con diversos planes de financiamiento. Hay planes con enganches desde $29,540 pesos. Hay otros planes en los que encuentra mensualidades desde $3,750 pesos. Además, pregunte por los planes que le incluyen un año de seguro gratis. Puede entregar su auto a cuenta, es una gran opción, considérela. Véngase aquí en la Avenida Eugenio Garcesada frente al Tecnológico. Pregunte por el AVE 2024 en Chevrolet Tic.